Majo Vargas y Juan Restrepo confirman relación. Muy acaramelados y felices lucen los actores que al parecer llevaron su amor de la ficción a la realidad. Si bien nos vimos frecuentar los mismos lugares e incluso subiendo fotos a sus redes sociales en destinos iguales. Esto dejó de ser coincidencia cuando Juan Manuel Restrepo subió un video que luego borró. El joven actor de 25 años, a quien vemos todas las noches en la serie Los Briseño. Del canal Caracol, no contaba con que los rumores sobre su relación harían que diferentes medios de farándula nacional hicieran captura de su publicación. Vea también, Majo Vargas les ganó a 3, 500 actrices en nueva serie internacional, será la villana. Los millones de seguidores de la pareja celebraron el beso que ratificó esta unión entre los jóvenes actores a quienes ven juntos desde que hicieron parte del elenco de la reina del flow, del canal Caracol. En las imágenes se puede ver como los actores vienen registrando su romance ya que se muestra un resumen de diferentes momentos en los que comparten juntos. Lee también, Miss Universo reveló que Dieta llevó durante dos años para lograr su escultural figura. Estos son algunos de los mensajes que reciben ellos, Charlie y Jamie y Chiquitos. Amo a esta pareja en la televisión y en la vida real, divinos, debieron estar juntos desde la novela, qué pareja hermosa, los amo. Las expectativas de esta nueva relación crecen luego de que Majo Vargas terminara su relación con el artista argentino Julián Cerati. Con quien se presumía habría contraído compromiso luego que de que la actriz subiera una foto con un anillo en el que afirmaba, digo mil veces sí.